Bueno, seguimos con la instalación de Kubernetes Vamos a ir a PowerShell Lo vamos a abrir como administrador Y vamos a comprobar que El Paz ha cambiado ¿Vale? Hemos hecho esto en el anterior video Vamos a ver si aparece La carpeta de Kubernetes Que es esta Minicube, minicube.exe Con esa debería estar ¿Vale? Voy a ver otra vez Vamos a suponer que si Que hay un montón de cosas Dice Creación del cluster Vale Vamos a la carpeta minicube .minicube.estart .minicube.estart Vale Parece que si Y ahora es que no sé si está dando de verdad Parece .minecube.estart Lo que hemos hecho al principio es descargar la aplicación principal El Excel Y luego lo hemos añadido al Paz Para que se pueda ejecutar desde cualquier carpeta Y ahora lo estamos instalando Noticias No .minecube.estart ya está terminando ahora está cargando virtualbox lo tengo instalado de antes vale como siempre todas las cosas del sistema son súper divertidas pero hay que hacerlo parece que ha tenido algún problema a lo mejor puede hacer internet por lo que sea yo voy a desactivar el antivirus me voy a decir que me esté bloqueando mal bueno pues ya parece que ha terminado y para comprobarlo nos pone en el tutorial que escribamos minicube status pone control plane, running, 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 complete vale, pues tenemos que hacer una lectura de esto y subirla pues ya hemos hecho la primera tarde vale y hay que guardarlo como pantalla como era esto pues ya está instalado está instalado yo escribí ó sentad